Volvemos a los 40 Music Awards y también vienes un año más nominado, ¿cómo se siente uno al formar parte de una noche tan especial? Hombre, pues muy contento, muy orgulloso de todo el equipo que curra conmigo y que hemos conseguido sonar en los 40 y que te hagan ese reconocimiento es muy chulo. ¿Y cómo lleva uno la acogida que está teniendo 121? Un poco sorpresivo se dice, con sorpresa, sorprendente porque la verdad es que es el tercer disco, ya sabemos que después de un OT, una Eurovisión y tal, hay muchas veces que todo va de capa caída. La verdad es que estoy muy contento, tanto con los números que parece que sea como lo que más tiene en cuenta la gente, pero lo más importante es que los conciertos se llenan, que la gente viene y que la gente sabe las canciones y que sigue ahí apoyándome, o sea que es muy guay. Y hablando de esos conciertos, ¿qué sensaciones has tenido en ese cara a cara con tu público otra vez? Pues la verdad es que estoy muy contento, de hecho acabamos aquí el 2 de diciembre, acabamos aquí en el WeThink Center la gira y muy bien, este verano la verdad es que ha sido increíble porque... Porque es que yo sigo pensando después del COVID, hace muchísimo que pasó, pero igualmente como volver a ver los recintos llenos y las plazas llenas, que la gente sabe tus canciones, que las bailes, canta, es... Bueno, es que lo hacemos para eso, para que la gente se haga suyas las canciones, es muy chulo. Y hablando de ese 2 de diciembre, ¿hay alguna sorpresita preparada por ahí? ¿Qué nos espera en ese concierto de fin de gira? Pues será un concierto más largo, obviamente, ya que es el fin de gira, haremos canciones, a lo mejor que no hacemos en la gira normal y vendrán muchos invitados e invitadas. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Y viendo que ahora se está terminando ya 2023, ¿qué balance harías tú de todo lo que has vivido a lo largo de estos meses? Pues un balance bastante positivo. Ha sido un año triste, porque ha muerto mi tío, murió mi abuelo y ha sido un año bastante duro. Pero con todo y con eso, creo que ha sido un año bastante feliz. Como dice mi madre, tengo un plato en la mesa cada vez, puedo pagar el alquiler, tengo a la gente que quiero a mi alrededor, o sea que... positivo. ¿Y qué nos espera en 2024 de Miki Núñez? Pues muchas cosas, muchas cosas que se están trabajando ahora, canciones nuevas, algún programa nuevo, alguna otra cosa que todavía no se puede decir, pero muy prontito. Y mucho trabajo, la verdad. Cuesta encontrar un día libre, pero de eso se trata. De seguir y seguir. Y aprovechando que estamos en los 40 Music Awards, si te pudieras intercambiar por cualquier artista del cartel, 24 horas, ¿quién sería y qué sería lo primero que harías? Creo que me intercambiaría con Chanel para saber lo que sería estar en el Top 5 de Eurovisión, y no en el Bottom 5. Para saber lo que se siente, más que nada. Esperamos que te lo pases genial esta noche y mucha suerte además con esa nominación. Muchas gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.